Hola, buenos días, ¿cómo estamos? En este video quiero hablar de hablar español, de estas cosas que tienen que ver con eso en mi vida. Porque en los videos, si hablas español, puedes dejarme un mensaje en el video y preguntarme una pregunta. Y te puedo responder. De hecho, si hay un tema que muchos de ustedes tienen interés, yo puedo hacer videos en español o lo que sea. Es porque yo vivía en España hace mucho tiempo ya, los años 1090, 1092. Era un tiempo muy importante en España porque las Olimpiadas estaban ahí, también la exposición del mundo. Cambiaron muchas cosas en España durante este tiempo. Un nuevo tren, dinero nuevo, muchas cosas. Y hay tantas cosas de mí que vienen de España. Aprendí a cocinar en España. Y se nota eso en mis recetas en este canal. Muchas de mis creencias vienen de España. Son cosas que los españoles me enseñaron a mí. De hecho, mi hijo es la mitad hispano. Su otro padre es hispano. Y le enseñé a hablar español. Pero cuando notaba que los otros hijos no lo hacen, dejó de creer hacer eso. Pero para él y yo nos gusta mucho la comida mexicana y cosas así. Es muy importante para mí. Es una parte muy grande de mí. Que he hablado español más que la mitad de mi vida ya. Y he tenido tantos amigos que hablan español de casi todos los países que hablan español. En el sur de América. En el centro de América. En el norte. En España. Y yo tengo mucho amor para ellos. Me enseñaron mucho amor para mí. Y me ayudaron mucho con su amistad y su ejemplo de muchas cosas. Entonces, si eres tú que hable español, por favor, déjame un mensaje. Yo puedo también decir mis mensajes a ustedes también. Si les importa. Que tenga buen día. Gracias.